Este es un clásico, bueno, quién sabe si sea muy clásico, pero este es uno de los juegos de mi casi infancia, la verdad me gusta mucho este juego, y bueno, más bien el original, es la primera vez que tenía la versión pirata, shhh, entonces, calmaditos, que la verdad, yo digo que es la misma cosa. Así que realmente no les sé decir, solo déjenme tantito, ahí arribita tienen tu, este le puse un nuevo overlay, te podría decir, ahí para que te pueda ver que tal te ves, espero que te esté viendo bien, además déjenme hacer unas cuantas cosillas, pues me atrasé un poquito porque quería estar haciendo algún tipo de experimento, Pero espero que con esto funcione correctamente, si no, lo quito, ya depende ahí de, depende de lo que el público diga. Vamos a ver, esto sí se realizó, y por último, quiero que todo esté bien, así que... Pero doctor Cortex, ¿quién no hay que hacer nada? No hay que hacer nada, si no hay que hacer nada, si no hay que hacer nada. No hay que hacer nada, si no hay que hacer nada. Pero... doctor Cortex... ¿Quién no ha determinado la causa de las últimas fallas? ¡Esta bandicoot será mi general! Y llevará a mis commandos de Cortex a la dominación de mundo! Esta vez, voy a ser triumphant. Estamos más cerca de lo que antes. ¡Vamos! ¡En el Vortex! ¡Vamos a ver qué tal es! Creo que eso no estuvo bien. Y se cayó. ¡Prepare al Vandicoot! ¡Qué sensual! He visto demasiado para saber cómo termina. Así lo voy a dejar. No voy a terminar eso. Y aquí empezamos... ...como Crash Bandicoot. Opciones... Cápicos... ...Renult... ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Esto? A ver. Ah, sí. No hay problema. Al parecer. ¡Órale! Tengo un brinco. Un triángulo o inventario, pero no tengo un inventario. A ver si me muero. ¡Tengo que iré buscando la ... ¡Suerpo! Ups. Ops. El checkpoint. Oye, pero... ¿No se supone que hay un botón como para que se deslice? Aquí no es. Doble. Y me morí otra vez. Rayo. Ahora sí. Estaba seguro que sí. No sé por qué sonó eso. Pero bueno, llegamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Izquierda o derecha. Vamos por acá. Y se supone que con círculo... O aquí no. No, no se hace. Qué raro, ¿no? Bueno, pues ya. ¿Y qué hay por acá? Ay, Dios mío. Me asustó. Ok. Voy a morir como veinte mil veces en la primera. Así es como se tiene que hacer. Ah, bueno. Entonces sigamos. Tengo sin saber cómo hace la tortuga para que eso suceda. Ay, me faltó una. Una. No más diez. Ah, que me faltaron diez. Esa es la súper difícil. No. 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 Ahora soy Invencible, a ver cuánto me dura esto, si es que no me muero primero. Ah, sí, sí, ahí dice que me faltan 10. Oye, pero ¿hay nada por acá? Hay que reiniciarlo entonces. Lento, 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 lento. Ahora sí, vamos. Ah, lo congelan. Te juro que no me acuerdo muy bien del juego. Bueno, decentes. 35 segundos. El mejor tiempo del mundo mundial, obviamente, pero hay que conseguir esa lógica de la texta. Vamos a ver cómo se consiguen, porque... Me acuerdo, ¿qué? El público, ¿qué dicen? ¿Ustedes se acuerdan de este juego? Ah, tengo ese y tengo el Spyro. El Spyro ahorita lo vamos a... ¡Corre, corre! ¡Gracias! Están chilenos y ahora me faltaron 4. ¿Y dónde serán esos 4? Llegamos. Y memoria. Me faltó 1. ¿Pero otra vez? Ahora me faltó 1. ¿Pero otra vez? Intento presionar triángulo para saltar eso, pero no me dejó. Ah, creo que fue el de aquí. Fue el del 1. Fue este, yo creo. Vamos. 4. 5. 5. 6. Es un loop eso. En vez de que empiece... Me sigue faltando uno. ¿Cuál me ha faltado? Uno, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. A ver. No sé, doce. Al menos que sea este, pero... Aquí se supone que tendría que ser... Pero como me pegaron, salió que sí. No sé. No sé. No sé. No sé, no sé, no sé. No sé. No sé. A ver. No se que te... Quieren, no? Creo que me salió Ah, no? Bueno, vamos con ese ¿Por qué tan callado? No se que sea eso, pero... Parecía útil No se que sea eso, pero... Bueno, aquí hay un checkpoint Vamos a agarrar todo lo que podamos agarrar Y nos fuimos Oh, que la canción Estoy animado Ahora soy un simple mortal Ahora soy un simple mortal Oh no? Hubiera sido más difícil la otra Se la rompó Olé ¿Es en serio? ¿Me faltaron tres? Sí, sí Tres Tres No voy a hacer end game Pero no, creo que no No, solamente así Sigo ¿Pero no? No, no Posiblemente nunca te dé un game O bueno No, no No, no No, no Es que eso no sé ni qué onda conmigo. Eeeh, pero ese de allá contaría, que veo allá. Vamos otra vez? Ahí dicen que faltan, faltan. Sí, me faltan 5 ahí. Sí, me siguen faltando 3. Pero ya ni modo. Vamos a seguirle. Sí, creo que tengo que subir. Mucho tiempo de no jugar este. El 1. No sé si hay 3. No son las 3. No son las 3. Sí, no son las 3. Ah, ese me he pegado. ¡Oh, rayos! Vamos a morir. Ok, si se puede. ¡Vamos! 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 Vamos a ver a donde se lleva en este mágico... Salta en 8... ¿Dónde quedaron esas otras? ¿Dónde quedaron esas otras? ¿Dónde quedaron esas otras? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, este es... Ya sé que me estoy preparando ¡Corre Banjo! Digo... ¡Corre Crash! ¡Corre! ¡Corre Crash! ¡Corre! ¡Corre Crash! ¡Corre! ¡Vivaitez! Ah, la primera ¿Hay una llave? no llegó el 10% para que sean ya no i i i i i por lo visto hay piraña me hacke Ok, entendí. O sea, los morados están en un ciclo, mientras que los rojos solamente se atacan cuando... Ya le estoy más o menos agarrando la onda. Ah, ok. Soltaron 3. Gracias. Pumpa! Poster que hay muchos... Load-in screens. Pumpa. Pumpa. Que sea, que sea... Ok. Creo que me murió. Ah, ok. Eso, eso es racismo. Y eso también. El primero derrotado. Este paso. Pero no veo como estos son. Ah, así la puedes usar. Está bien. 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 Hostia. Está bien. Estu Easyplay Video. Además le tocas con la cabeza y ya me muero. Sin comentarios. Creo que me voy a morir aquí. Voy a tener mi primer game mode. Me gusta la canción. Vamos Zabaliko. Espera conmigo. Me estás quedando, Berman. De las veintitantas vidas que tenía, de nada me quedan dos, diez, nueve. Es que no puedo atacar. Ay, Dios. ¿Qué era eso? No, 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 no. No sé si la obtuve o no, pero bueno. No, 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 no. Se ve tan tádico eso. No, 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 no. La vomito. No, 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 no Para acá lo voy. Ah bueno, por lo menos no me morí. ¡Oh, chale! ¡Olé! 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 ¡Si me tocó! ¡Oh! 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 Bueno. ¡Oh! 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 Ah, por lo menos me quedé ahí. No sirvo, no serviría para este juego, para el speedrunner. No sirvo, no serviría para este juego. No sé ni qué estaba pensando. No sirvo, no serviría para este juego. Bueno, no me puedo quejar porque sí lo toqué. No sirvo, no sirvo, no sirvo, no sirvo. No sirvo, no sirvo, no sirvo. No sirvo, no sirvo. Ya hasta me dieron uno de eso para decir ya no te mueras. ¡Ay! ¡Ay! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Voy a dejarle a... el antipelite. He rescatado a Néstor. Gracias por liberarme, Spyro. De nada. Y tú no vas a hacer nada? De nada. Delvin. O Delvin. Un pintor? ¿Dónde está Néstor? Yo lo haré. De nada. De nada, Spyro. Tienes algo que aprendes primero. ¿Sabes lo que el dragón que te está haciendo? Uh... De nada. De nada. ¿Para ver? ¿De nada? ¿No? No puedo ir ahí. Otro dragoncito. ¡Toma! Falling from high mountain peaks plummeting into prehistoric glaciers. Oh ¡Deme su dinero! No hay nada. Teniscientas. ¡Ah! ¡Sí! En el otro lado también hay. Así que vamos para arriba de nuevo. No hay nada. Era una. Agarrar dinero. A los rubies en este caso. ¿La tiro? Corren chistosos, eso sí. Muy amanerados. A las veces. Tengo que cambiar el título. En este caso, ¿no? No hay nada. Tengo que cambiar el título. Gracias. Gracias. Perfecto. Con toda habilidad. Pobrecitas. Se la he comiado. Creo que hay otro lugar al cual puedo ir. No. 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 Creo que ya, ya lo estoy más o menos agarrando el dao. O tal vez no. Pero entonces como hago para que sea más rápido. Así no. Ok. Bueno, solamente hay que hacer los aviones. No, 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 no. Ay, esas cosas. No, 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 no. Me falta uno. Déjame entrar por ahí. Voy a dirigirme a donde el vato está. Bien. 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 Bueno, creo que así es mucho más fácil. Bueno, creo que es mucho más fácil. Ahora solo falta todo el mundo, vamos a ver que tal. Dudo mucho que me vaya bien, pero... Y así no me vaya bien. ¡Vamos! 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 No puedo creerlo. Voy a estar en contrarreloj. No puedo creerlo. 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 Primero hacemos aquí. Y ya después vamos por aquí. Así vamos por aquí. Toma. Astor. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. Porque no se puede. Porque hay dinero. ¡Suscríbete! Un nuevo lugar, aquí es. Ah, también hay magos, por lo que veo. Vamos a ver que no haya más rubíes tirados por ahí. ¿No? Gilda. Pintor. Para la más larga, presa el botón de прыgando en la cima de tu прыgando. Y intenta presionar el botón de acción para bajar en medio de la flota. Bueno, ahí encontré todos los dragones. Así que... Mi destino es allá. Ah, es esa cosa. Ahí está. Huevo. ¿Es para qué funciona el huevo? Ahí. Ah, para allá no puedo pasar. Ok. Ok. Creo que este es el límite, ¿no? Ahí está. Ok. 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 Claro. ¿Por qué no me dicen que hay... Ok. Pero... ¿por qué no me dicen que hay...? ... Ya que no puedo subir para allá, por lo que sea. A ver, ¿cómo vamos? Bueno, me faltan cinco. Si alguien ve unos que no he visto, por favor, díganlo. Díganlo ahora o callen para ti. Uff, casi me caigo. Encuentro donde están los juzgos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. El juego corre bastante bien. No sé si es que estaba mal optimizado, pero para nada. Mira, ya hay. No, 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 no. Ya hay negrito bimbo. ¿Por qué? Yo en esta mente he jugado más Crash que Spyro No Oigan chavos No tiene que ser del otro lado Ahí en la colina Nos faltan dos Ahí está Listo, ahora si ya no puedo regresar Por aquí no 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 Ok, lo intenté, ¿verdad? No, no, no. No, no. Calma, por favor. Calma, por favor. Eh bien. ¿Todos son nombres? ¿Todos son nombres? Hmm. Be careful Spyro, Toasty has many tricks up his sleeve. Me falta un drago nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ah, no. No, no, no. Eso fue todo. No puedo regresar porque al parecer me faltan uno. O uno. No, no, no. Ya tengo los 100, ahora sí. Sí, me puedo regresar. Sí. No sé, como que hay unos ligeros lags. Aparte de eso... No sé que no tienes nada, pero... No sé que no tienes nada, pero... No sé, que no tienes nada. No hay voz Oh, tal vez no? Oh, tal vez no? Ay, me ha salto uno. Let's go. Let's go down square. Let's go down square. Okay, let's go down square. Dark Polar. En algún momento. Let's go down square though. Thank you for your tour. Okay, now let's go down square. Here is the third car. This is the third car. Oh, I'm going up here. Thank you for this. This is the third car. You enjoy that. Calma, ¿qué pasa? Darius ¿Es el LOL? Gracias por... ¿Vale? 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 Parece ser que está allá ¿Sabes como que no me ves? Oswe No entiendo mucho por... Pues supongo que lo azul es malo así Hay que tocar eso Que como llego para allá Ahí tengo la llave ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Vamos! Elvan O Elvan Ah, eso ya lo sabía No, ya todos los dragones fueron encontrados ¡Dame, Kenny! ¡Dame, Kenny! ¿Dónde encontraremos esos...? Eso sé Por aquí no están Creo que ya vine Ya que ya vimos que no hay nada No hay nada Ah, ya los vi El 100% ¡Vámonos! No hay nada No hay nada Ah, bueno No hay nada No hay nada Ah, este ya lo hice Chuku chuku chuu Heeey chuku chuu Heeeey, chucucucucu, heeeey, chucucu chucucu Nihil, Nihilz, Nihilz Bueno, comienza a explorar por glider a esa área con los bullos. Usa el rato derecho para obtener un buen vistazo. ¿Qué? ¿Oye? ¿Eso fue con flood? Porque si le pegué. ¡Espel! 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 Sí, ya me lo habían dicho. Gracias. ¡Espel! 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 Está ahí arriba. Ay! morfito... Albar. Albarrado. ¿Hm? ¿Spyro? ¿Veis a un hombre vestido en blanco corriendo aquí? Es un tío y se ha robado un hueco de dragón. Tienes que detenerlo y obtener ese hueco. ¡Suscríbete! 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 Mmm, es que no sé. Un poco poncho. ¿Qué tal? Sí, pero no puedo subir ahí. Pago para subir allá. Oh, croque-nya. Ah, maldito. Me he engañado. Por lo menos ya sé cómo. Nos vemos. Y ya está. Ok, ya está. Vamos a ver. Dona vena. Respira… Estro bien. Ah, ya lo vi. ¡No! Eso te pasa por burlarte de ahí. No, 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 no. ¡Manchale! Por acá. ¡Ultimo! ¡Thor! ¡Tu martillo! ¡Manchale! 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 ¡Samante! ¡Manchale! ¡Manchale! ¡Hola, Spyro! Bueno, espero que ya esté bueno. Así que... En fin... Aquí... Taxo...